¡Suscríbete al canal! Cuando el presidente Nique Peña Nieto confirmó la recaptura del líder del cartel de Sinaloa, cuya fuga fue una gran humillación para su gobierno. Joaquín El Chapo Guzmán, the drug lord, has been arrested. El Chapo, el más grande traficante de drogas mexicano. Uno de los hombres más queridos del mundo está atrás de las barras. Hoy fue detenido en la ciudad de Los Mochis. Six meses después de escapar de un maximum de seguridad prison. La fuga del narco puso en jaque al gobierno mexicano, que convirtió su captura en un asunto de Estado. No hay medio del mundo que no esté hoy en este lugar, en el hangar de la PGR, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a bordo de este ANX-2226 de la Marina Armada de México. Veamos la imagen. El Chapo está saliendo. Así es, en este momento llevan al Chapo Guzmán. Le cambiaron la vestimenta que tenía, lo presentan ante los medios de comunicación, no lo dejan hablar, le vuelven a bajar la cabeza. No le permiten dirigirse a los medios de comunicación. Paran un momento, lo muestran a los medios. Paran un momento, lo muestran a los medios de comunicación. Paran un momento, lo muestran a los medios de comunicación. Paran un momento, lo muestran a los medios de comunicación. Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A despejar mi regreso Tengo la tierra que cuida el camino Tengo las ramas de un árbol sin verde Soy quien protege la noche cansada Tengo siluetas que vienen a verme Aunque las nubes se alejen Y mi piel siga en sequía Voy a llegar algún día A despejar mi regreso A despejar mi regreso ¡Qué chingón! Gracias, Joaquín Todavía quedan algunos detalles Pero ya falta poco Siguiente, hágale algo Para que no esté tan caliente ¿Quieres que te construya otro? Muchos más, mi inge Este solo es el primero Véngamelo listo para que cuando regrese ¿Cuándo viajas? Hoy Ya estaba echando raíces de tanto esperar Para que cosas mi vieja chula Ahora sí seguro la armo con don Miguel Ángel ¿Cuál de tus dos viejas? ¿Las dos? Disculpen ¿Qué pasó, mi inge? Joaquín, lo que pides es imposible Necesito un poco más de tiempo para terminarlo Pues a ver cómo le haces Porque no hay más tiempo Chío, vámonos Ahí le encargo mi túnel No me falle Joaquín ¿A dónde vas? ¿Qué no puede esperar? Buenos días, comisario Sí, señor Lo que usted diga, señor Sí Sí, yo mismo concreté esa llamada Le repito que sí, señor Si el gobernador no respondió No es mi bronca El problema, señor, es que El gobernador ha adquirido mucho poder No, señor Yo me haré cargo Incluso he elaborado un informe Sobre el gobernador Está bien, señor Como usted prefiera Si a este pendejo lo mandan a la chingada Nosotros también Cayó Rafael Caro Quintero Hombre clave en el narcotráfico de América Latina Y de los más importantes en el mercado internacional de la droga Es además El presunto asesino del agente norteamericano Enrique Camarena Salazar Y su piloto mexicano Alfredo Zavala Abelar Enrique Camarena Salazar El agente especial de la armonmonía de la droga del candidato de las droga, la droga lo estableció en el mercado de la droga, México Tu tío es un chingo, un amado. Y Rafael Caro Quintero, quien ha sido identificado como el responsable directo de la tortura y muerte de la gente de la DEA. ¿Sientes arrepentimiento? ¿Ahora? Pues, ¿qué le dijera? Arrepentido nunca estoy. Lo hecho ya está hecho y ya estoy aquí. ¿Qué quiere que haga? Muy bien, ¿cuál es su relación con Félix Gallardo, señor? Ninguna. ¿No lo conoce? No, señor. No lo conozco. Gracias, Rafita. Se te va a extrañar. El lamentable hecho generó una crisis diplomática sin precedentes entre México y Estados Unidos. Prepáramelo. Llevo el chapó. ¿Me agarras de salida? Ya tengo el túnel terminado. Estoy listo para aventar perico al otro lado. Se pueden cruzar varias toneladas. Solo falta que usted me abra la puerta con Escobar. Estás queriendo morder más de lo que puedes tragar. La forma más rápida y segura para cruzarla. Nuestro hombre en Colombia es amado, no tú. Déjale el negocio tranquilo. Síguele con la marihuana. Y no me vengas a armar desmadres. Ocaína es lo que sobra, Miguel Ángel. Cuanto más les crucemos, mejor para todos. Ya déjate de chingaderas. Si de veras quieres ayudar a la organización, ver un puerto por amado. Yo no soy chofer. Tú trabajas para mí. Y ahorita, yo digo que me sirves para eso. Y ahora tú, ¿qué? De chófer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, baranquillero, vamos a hacer negocios, sí o no. No me falles, cabrón. Hazme el paro con Escobar. ¿Qué pasa? No, 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 no. Espero que estés seguro de esto, Joaquín. No, 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 no. Soy Joaquín Guzmán Loera. Avísale al barranquillero que llegaron sus amigos de Guadalajara. Ahora sí, llavecito. Tienes una sola oportunidad. ¿Qué puta se te perdió aquí? Ya te dije. Avísale al barranquillero. García, aquí alguien busca el barranquillero. ¡Gracias! 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 ¿Lo va a recibir? Si no, ya estaré muerto, cuadro. García. Este es el Chapo, Chapo, García. A dar cinco minutos nada más, ¿listo? Señor. Don Pablo. Gracias por recibirme. Escúchame bien, malparido. Puede que el barranquillero confíe en vos, pero yo no. Y sepa que a la primera lo quiebro, hijo de puta. Entonces mejor sepa que no me manda Miguel Ángel. Vengo por mi propia cuenta. Este huevón resultó berraco. Como dicen ustedes. Chiquito, pero picoso. Pero a ver, hable rápido que no tengo todo el día. Estamos aburridos con las demoras de Amado. Y vos me venís a decir a mí que puedes hacer la vuelta más rápido. Garantizado, don Pablo. Amado lo hace cinco días. Yo se lo hago en tres. No, mi hijo. Eso lo puede hacer él si le da la gana. Pero la hijueputa pereza no lo deja. Eh, llévate a este enano de aquí, hombre. Ale, ale, ale. 48 horas. A Abuel Cruz se le entra en 48 horas. Chapo. ¿Usted sabe lo que le pasa a los que no me cumplen? Sí, don Pablo. Entonces, si usted me corona una tonelada en 48 horas, vuelva y hacemos negocios. Hay que cruzar a una tonelada. Que vaya bien repartida en las dos avionetas. 48 horas, compadre. ¿Te volviste loco o qué? Échale un ojo a García. Que no corra el tiempo hasta que las avionetas despeguen. Yo me encargo de que no haya pedos para aterrizar en Cancún. Está bueno. Bueno, ¿cómo van, García? Ale. ¿Bien? Vamos, muchachos. Más rápido, llevo prisa. Agárrate uno. Vámonos. Bueno, Rayo, ¿me oyes? El director del aeropuerto está alineado. Échame un grito cuando esté por salir. ¡Vamos! 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 Aquí estás, señor. ¿Creías que no me iba a enterar de tu viaje? ¿Qué chingados te dije, cabrón? Usted hubiera hecho lo mismo. Ya déjate de pendejadas, chapo. Hasta aquí llegaste. Déjeme hacer el jale. Si lo logro, usted como jefe sale ganando. Si fallo, igual soy hombre muerto. Los modos son los modos. Y tú te lo saltaste. Miré la oportunidad y la tomé. Escobar no está contento con el tiempo que Amado se tarda. Si hago el cruce en 48 horas, hará más negocios que nosotros. Todos salimos ganando, don Miguel. Se crea muy chido en este cabrón. Deja que lo intente, Miguel. Y cuando falle, Escobar lo mata por nosotros. Chaco, usted sabe lo que le pasa a los que no me cumplen. Vamos en 20. Está bueno, compadre. Mesías. Bienvenido a México. ¿Listo para ir a Tecate? O recuerda que solo le quedan 36 horas. Me vas a quedar debiendo, cabrón. Conrado, el presidente del partido lo quiere ver. Está en la sala de juntas. A ver, cabrones. Al inútil de su jefe, ya lo corrí por pendejo. Ahora quiero oír sus consejos. A ver qué tan chingones son. El gobernador de Jalisco se me está saliendo del redil. ¿Cómo podemos arreglar eso? Dime, cabrón. Yo le recomiendo conciliar, señor. Si organizamos una reunión entre el gobernador y usted, terminará por entender que le conviene mantenerse como su aliado. Y al evitar la confrontación, su lealtad será mayor hacia la institución y hacia usted. ¿Tú estás de acuerdo? No. En este caso, yo lo que recomiendo es el escándalo. Un periódicaso donde se publique la información que tenemos de que el gobernador le lavaba dinero a Caro Quintero. Con eso lo debilitamos seguro. Y digo, aprovechando que tenemos fresca la noticia del arresto de Quintero, hasta lo podemos amenazar con enviarlo a prisión unos días. Con su exsocio. Con eso lograríamos asustarlo solo por un tiempo, pero no nos ganaríamos su lealtad. Perdón, señor, pero alguien que ya probó ser desleal una vez nunca será lo contrario. ¿Algo más? Sí, si me permite. Yo pienso que con este sustito usted lo regresa al redil, pero solo una verdadera madriza va a hacer que nunca más se le ocurra volverse a salir. No, 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 no. ¡Vamos! Todo bien en Guadalajara. Gracias, señor. Pues me habían contado que los aterrizajes aquí eran más complicados, pero hasta ahora esto va fresco. ¿Fresco? Apenas empieza lo bueno, cabrón. Vámonos, pues. Ingeniero, vamos entrando a Sonora. Apúrese con el túnel. Abusado, Colocho, que ya llegamos. ¿Cómo así que ya llegamos? Esa es la pista de aterrizaje. Esa mera. ¡Hijueputa! ¡Los vamos a matar! Abuelito, ¿qué pasó, Joaquín? ¿Y los colombianos? Ahí vienen atrás. ¿Qué está haciendo? Viene muy rápido. Bájame el radio. ¿No le va a alcanzar la pista? ¡Miren muy rápido! ¡Bájale! ¡Bájale, cabrón! ¿Se va a estrellar? ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Bájale, cabrón! ¡Bájale, cabrón! García, este es el güero Güero García ¿Qué pasó, compa? Pues todo bien Espérame, pues Mi padre Tu hermano ¿Qué pasó, pollo? ¿Qué pasó? El cabrón de mi papá se está muriendo Quiere que lo vaya a ver ¿Qué vas a hacer? Chapo Son los judiciales Están con nosotros ¿Qué huele mi comandante? ¿Qué se le ofrece? Díganle a sus hombres que bajen las armas ¿Qué pasó, comandante? ¿Se la atrasaron con su pago? Tengo órdenes directas de decomisarles esta chingadera No me vengas con pendejadas ¿Órdenes directas de quién? Eso pregúntenselo a mi jefe No hay necesidad de preguntar nada, hombre Aquí hay lana suficiente para que usted y su jefe queden bien contentos Mis órdenes fueron claras, chapo ¡Que bajen las armas! Si no, los primeros que se mueren son ustedes aquí ¡Váquenlas! ¡No sean! ¡No sean! ¡Váceler! No es personal, chapo. Solo estoy cumpliendo orden. Señor, García está al teléfono. Sí, sí, señor. Nosotros estamos ya cans... Ya este pendejo, pues... ¿Le dijiste que perdimos la mercancía? ¿Qué le va a decir, weón, si me acabaste de arrebatar el teléfono? Igual no me preocupe que Pablo Escobar de todos se da cuenta a mí. Me quedan 20 horas. Aceptalo, chapo, que ya perdiste. ¿Me quedan 20 horas, sí o no? Si en ese tiempo no he cruzado el perico, yo mismo le llamo a tu jefe. Vámonos. ¿Le entras? Pues, ¿cuándo no? Dale. Ustedes dos se me quedan aquí con los colombianos hasta que regresemos si quiero listas las avionetas. Tú vienes con nosotros. Oye. ¿Qué vas a hacer con tu papá? Se va a tener que esperar. Dale. Jálate, jálate. Usted elige, director. Sigue con su día o se vuelve su sepelio. No le hagan daño a mi familia No se preocupe A su familia no le vamos a tocar un pelo Nomás queremos que nos devuelva la mercancía ¿La mercancía? ¿Y quién le dio el pitazo para el decomiso? Esta es la bodega gringa donde desembocan el túnel ¿Estás seguro de que lo terminaron? 90% seguro Te va del otro lado, güerito No te vale, pinche chapo No te vale, pinche chapo Señor secretario Yo, pollo, soy yo ¿Cómo sigue mi papá? No, pues, ¿qué te digo? Tu papá te está esperando ¿Qué tanto haces que no llegas? Ahorita imposible, jefa Neta que si pudiera ya estaría allá Apúrese Tienen que sacarse eso que traen atorado Ya juro que apenas puedas hacer algo para allá Ya estamos, Maquin Rayo, ¿me copias? ¿Qué pasó, compadre? Traemos cola Solo que la DEA Usted no se preocupe que la droga viene bien cuidada No vienen por la droga, vienen por nosotros Gárate, gárate, gárate No vienen por la droga, vienen por la droga No vienen por la droga de la droga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rayo! 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 ¡Close your damn man! ¡Rayo! ¡Faster man! ¡Quieto! ¿Qué hubo, Peter? Te vas a meter en broncas, cabrón. Un gringo no puede andar arrestando gente aquí en México. ¿Y ustedes no pueden matar a un agente de la DEA y lo hicieron? Lo de Camarena fue cosa de Caro Quintero. Y ya está preso porque nos tenemos que perjudicar tú y yo. El único perjudicado vas a ser tú, Chapo. La orden fue muy clara. Darles una buena lección para que no se les olvide quién manda. No, si el que hace el olvido eres tú. ¿A poco ya no te interesa asegurarte tu futuro? Si tú mismo me lo dijiste, cabrón. Que te retirabas con una pensión que no te alcanza ni para las putas. Por mí no te preocupes. Nos dan un bono por cada narco que encerramos. Un bono de 10 millones de dólares. 10 millones. 10 millones. Libres. Y 5 extras para tu gente. 10 millones. Y lo único que tienes que hacer es olvidarte de mí. 2009. 20 millones. 20 millones. 12 millones. Dormen. 30 millones. Podemos hacer un vídeo. 30 millones. Ahora, si me gusta. 20 millones. Tres. 30 millones. Presente. 40 millones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hazle las pacas! ¡Una fila! ¡Rayito! ¡Métenle! ¡Párense! ¡Échale, mi hijo! ¡Échale, mi hijo! ¡Échale, mi hijo! ¡Rápido, rápido! ¡Rayo! ¡Cuidado, no me las maltraten! ¡Cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya vamos a acabar! ¡Vámonos! 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 ¿Llegaste güero? ¡No! Píquale, compadre. ¡Eso, chido! ¡Ale, por arriba! ¡A bajar todos, muchachos! ¡Ale, cabrones! ¡Ale, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ale, cabrón! ¡Bájate, bájate! ¡Tres horas te quedan, chap! ¡Vámonos, güero! ¡Mercancía entregada, cabrón! ¡Listo, chapo! El patrón va a quedar muy impresionado con su trabajo. ¡Don Cheto! Me tengo que ir al aeropuerto. Me llevo su carro. Claro que sí. ¡Muero! Deshazte de los que construyeron el túnel. De todos menos el ingeniero. Maquillo Rastro, ¿de dónde está? ¡Sorte con tu papá! ¡Muero! ¡Muero! Gracias por ver el video. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Nada me falta. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. No llegaste. Perdóneme, jefa. ¿Para qué me llamaba mi papá? ¿Para qué va a hacer? Y que nunca vas a llegar a ser el más chingón. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Pollo, traje la avioneta para llevar a mi papá al hospital. Gracias.